Queremos presentarles la HP 6500. Esta es una tableta que estamos introduciendo al mercado con todas las funcionalidades de Windows 7 Pro. En este equipo lo que buscamos es que cada usuario tenga la posibilidad de vivir la experiencia de manera segura, de manera bonita y adecuada en su parte móvil, también de lo que hace y vive dentro de la empresa como tal.